Este hombre tiene solo 10 horas para completar con una misión imposible y puede regresar con sus hijos, pero esconde un secreto que puede arruinarlo todo. Kobe es un espía experto que se infiltra en los sueños de otros para extraer información secreta y está prófugo porque lo culpan de un asesinato que nadie está seguro si cometió. Un día un empresario japonés llamado Saito busca a Kobe y a su socio Arthur porque quiere ofrecerles un trabajo conocido como Incepción, plantar una idea en la mente de alguien a través de los sueños. Saito quiere eliminar a su competencia. El dueño está moribundo, así que quiere que le siembren al hijo heredero Robert la idea de que su padre quiere que venda la empresa. Según Sigmund Freud, los sueños son el camino directo al inconsciente. El inconsciente está lleno de recuerdos con un alto valor emocional y guían las acciones de las personas aunque éstas no lo sepan. Así que si logran sembrar una idea en el inconsciente de una persona, es probable que ésta la lleve a cabo. Arthur cree que la Incepción es imposible, pero Kobe dentro de él sabe que no lo es porque ya una vez lo logró con alguien muy cercano, pero salió trágicamente mal. Kobe acepta, ya que si lo logra, Saito moverá sus influencias para que le retiren los cargos legales y pueda regresar con sus hijos. Entonces Kobe y su socio Arthur ponen manos a la obra y se van a reclutar a su equipo. El suegro de Kobe les presenta a Ariadne para que sea la arquitecta del mundo de los sueños. Un día Kobe entrena con ella dentro de un sueño y le explica algunas reglas. En los sueños el tiempo transcurre diferente. Cinco minutos en la realidad son una hora en el sueño. No obstante, se pueden construir varios niveles de sueño, es decir, sueños dentro de sueños. Y entre más se baje de nivel, más lento el tiempo. Y corren el riesgo de perderse ya que es muy fácil confundir la realidad con un sueño. De hecho, por esta razón es que existen tótems que ayudan a diferenciar entre un sueño y la realidad. Para Kobe es una pirinola que si gira sin detenerse significa que está en un sueño. Y finalmente, para despertar del sueño tienen que o morir en el sueño o que les den una patada que es una caída. Kobe continuó explicándole a Ariadne que ella como arquitecta diseña el mundo donde se lleva a cabo el sueño. Y los contenidos los proporciona el inconsciente de cada participante, principalmente el del asaltado, quien en este entrenamiento es él. Algo a tomar en cuenta es que las vivencias y recuerdos traumáticos habitan en el inconsciente, se reprimen para evitar que salgan a la luz. Por lo tanto, podemos pensar a las personas extras que aparecen en el sueño como guardianes del inconsciente. Los cuales, si la persona asaltada se hace consciente de que está soñando, se pondrán violentos para evitar que se descubra lo oculto. Y justo esto ocurre en el entrenamiento. Ambos se dan cuenta de que sueñan y los extras, como defensores del inconsciente, los atacan hasta que aparece una mujer que mata a Ariadne. Ariadne despierta espantada y se va, pero regresa porque en el fondo está fascinada con los sueños. Y Arthur le platica un poco sobre esta mujer, quien es una proyección de Maul, la esposa de Kov. Resulta que ella murió y su muerte fue tan traumática para Kov que cuando sueña, ella se aparece para causarle problemas, como sucedió en el entrenamiento. Al saber esto, Aria se infiltra en un sueño de Kov y descubre que mantiene un recuerdo terrible con su esposa que no puede dejar ir. Aria se preocupa porque piensa que esto puede traerles problemas en la misión. Maul no representa más que un trauma que produce un daño duradero en la mente de Kov y se sigue manifestando en su inconsciente. Como Kov no logra dejar atrás su pasado traumático, su inconsciente revive la experiencia dolorosa en los sueños como si se tratara de una situación real. Sin más, Kov termina de reclutar a su equipo, reúne a Ames, un falsificador experto que puede convertirse en cualquier persona, y a Yusuf, un químico experto que puede crear un sedante lo suficientemente poderoso para entrar en un sueño profundo y poder llegar hasta tres niveles de sueño. Ya listos, arman el siguiente plan para llevar a cabo la misión. El padre de Robert y el mayor competidor de Saito está por morir y Robert heredará la compañía. La relación con su padre no es tan buena, pero Robert se lleva muy bien con su padrino Peter Browning, que también es la mano derecha de su padre, y esto será crucial. El plan es que cuando el padre de Robert muera, éste tomará un vuelo de 10 horas rumbo a Los Ángeles para llevar el cuerpo. Ahí lo sedarán, entrarán en un sueño y ya dentro provocarán otro sueño y después otro hasta bajar tres niveles, lo más hondo de su inconsciente, para sembrarle ahí la idea de elegir su propio destino. El día llega, suben al avión, Kov echa sedante en la bebida de Robert e inicia la misión. En el primer nivel del sueño secuestran a Robert, pero pronto son emboscados porque resulta que éste fue entrenado para detectar intrusos. Su mente se defiende y Saito termina herido. El equipo sugiere aceptarlo para que se despierte, pero resulta que Kov omitió un dato importante. Le revela que como los sedaron demasiado para poder llegar a los tres niveles de sueño, simplemente no despertarán, sino que caerán en el imbo, el último nivel del sueño del que es prácticamente imposible salir. Solo una persona ha podido salir de ahí y es Kov. Resulta que en el pasado, él y su esposa pasaron 50 años oníricos en el imbo construyendo su propio mundo, y Maul se negó a despertar porque para ella ese mundo era el real. Kov la logró convencer de despertar, pero cuando lo hicieron, ella seguía creyendo que seguía en un sueño y que la muerte era el único escape. Y así, en su aniversario, Maul se quitó la vida, haciendo parecer que Kov fue el culpable y por eso es que está prófugo. Así que para que Saito no caiga en el imbo deben apresurarse. Ames, el falsificador, se hace pasar por el padrino Peter para irle sembrando la idea a Robert de que no tiene que seguir los pasos de su padre. Las proyecciones de Robert siguen atacando, así que se suben a una camioneta mientras son perseguidos, y dentro de ello generan el segundo sueño, el cual sucede en un hotel. En este segundo nivel, Kov le hace creer a Robert que su padrino Peter es quien quiere infiltrarse en su mente y que él es uno de los agentes que lo protege. Robert se lo cree y Kov lo termina convenciendo de dormir a su padrino Peter y entrar a su sueño para averiguar sus motivos, pero la realidad es que van a sumergirse en el tercer y último nivel del inconsciente de Robert. El tercer nivel se lleva a cabo en una fortaleza altamente protegida en medio de la nieve. El equipo debe apresurarse porque Saito sigue muriendo, pero se complican las cosas ya que en el primer nivel acorralan a Yusuf y este lanza la camioneta de un puente y las caídas, recordemos, son las patadas que te despiertan del sueño. Así que ahora deben terminar la misión antes de que la camioneta toque el agua porque para despertar necesitan sincronizar las patadas en todos los niveles. Hay algo de tiempo porque entre más profundo el nivel del sueño, más lento el tiempo. Kov cubra a Robert hasta que éste logra entrar al edificio. Robert cree que está entrando en la mente de su padrino Peter, cuando en realidad está entrando en la suya. Justo cuando se dispone a entrar a la bóveda donde se le implantará la idea, aparece la proyección de Maul. Kov vacila en disparar y Maul mata a Robert, mandándolo al limbo. Kov y Arya deciden ir a rescatarlo, pero en el limbo, en lo más hondo del inconsciente, Kov deberá enfrentarse con su trauma para poder salvar a los demás. Resulta que cuando Kov estuvo en el limbo con su esposa y ésta se negaba a despertar, fue Kov quien le sembró la idea, simple pero poderosa, de que ese mundo no era real para poder regresar con sus hijos. Pero al despertar, Maul siguió creyendo que nada era real, ni siquiera la misma realidad y que debía morir para despertar y por eso se tiró de la ventana. Kov sabía que sembrar una idea era posible porque él mismo se lo hizo a su esposa y por eso le atormenta la culpa. Así pues, en el limbo se encuentran a Maul, quien tiene encerrado a Robert y no lo quiere dejar ir a menos de que Kov se quede. Kov le dice que no puede quedarse porque ella no existe. Finalmente se perdona, acepta que esa Maul no es su esposa y la deja ir. Encuentran a Robert y Arya le da su patada tirándolo desde lo alto del edificio para que regrese al nivel 3. Ahí abre la bóveda, habla con una proyección de su padre que le dice que se decepcionó de él, no porque no fue como él, sino porque intentó serlo. La idea se planta y ahora todas las patadas empiezan a suceder. Paralelamente, Kov y Arya siguen en el limbo y este le dice que se vaya y que él se quedará para buscar a Saito, quien ya debió de haber muerto por su herida. Arya se tira y Kov encuentra a un viejo y confundido Saito en el limbo y lo rescata recordándole que ese mundo no es real y así despiertan todos en el avión. Saito hace la llamada, aterrizan y Kov pasa a la aduana sin problema porque ya puede regresar. Metafóricamente, Kov era prófugo de sus propios conflictos. Él evadía los sentimientos de culpa que le atormentaban por la muerte de su esposa y esto lo incapacitaba para funcionar en el mundo real. Por eso no podía regresar a casa. Pero ahora puede volver porque ha logrado enfrentar y resolver sus conflictos. Y así regresa con sus hijos, no sin antes girar el tótem una vez más. feliz de haber despertado o quizás no.